Hace días les traíamos el rumor que decía que Hulk podría aparecer en la tercera entrega de Thor, pues bien el día de hoy se volvió oficial. La confirmación de la presencia del gigante verde en Thor Ragnarok viene directamente de Mark Ruffalo, quien mencionó que él tendrá participación en dicho film, quedando aún al aire muchos detalles respecto a la trama. Lo que por ahora se sabe es que la película será dirigida por Taika Waititi, quien realizó los films Eagle vs Shark y What We Do in the Shadows, una elección de director algo distinta de parte de Marvel, pero con visión hacia un film un poco más oscuro. Ahora bien, la química ante Chris Hemsworth y Mark Ruffalo es muy buena, y aparte sus personajes sobresalieron en Avengers, por lo cual podría tener un buen resultado esta mezcla. Thor Ragnarok tiene como fecha de estreno el 3 de noviembre del 2017, regresando casi todo el mejor elenco de la saga, es decir, Tom Hillelston, Jamie Alexander, Ray Stevenson y Anthony Hopkins. Por ahora es toda la info, nos vemos en la próxima entrega.